¡Qué palo acaba de dar el lindo para dejarlo en el terreno! ¡Oh mi Dios! El MVP de la serie, el semifinal, lanzándole un juegazo de solo cinco carreras al equipo de las Américas, al equipo puntero, toda la serie. Y así finaliza con tremendo palo del pitcher, esta vez con el bate en la mano, el mejor conocido como el lindo, a la final. La Jalisco los espera este martes 21, desde las dos de la tarde, una gran final. Así que no se queden en casa.